bienvenidos una tarde más en tu caja o en la mía y hoy recibimos ya no un viejo conocidos un amigo alguien que es más que un caballito ganador que hace exactamente de la música su mejor libro para escribir sus emociones porque por eso nos gusta porque hace la música que le apetece y que ha vuelto después de ponerle nombre y apellidos a su primer trabajo más que con su otra mitad vuelve para que con un deseo que quiere que seamos felices pero hoy vamos a preguntarle si él no es bienvenidos a en tu caja o en la mía hoy recibimos al amigo clavio como estás muy buena muy bien bueno feliz año primero anda que no hacía está igualmente que no nos veíamos oye cómo estás después de porque tú y yo hemos hablado desde tu salida de la academia hemos pillado todas las olas estas de del coronavirus hemos hemos sobrevivido a discos canciones libros pero cómo estás a día de hoy pues la verdad que estoy muy bien muy contento por cómo está yendo el primer single de este nuevo proyecto y muy bien la de todos todas las entrevistas que he hecho hasta ahora súper bien y muy contento por todo oye yo me quería volver por un instante en esta conversación ya sabes que me gusta irme por esos de roteros especiales que me gusta dibujar a la noche del 31 de diciembre a las 12 00 horas cuando uno mira para atrás al año que ha vivido da un poquito de miedo de vértigo de velocidad que pasan muchas cosas muy deprisa si el año pasado fue increíble la verdad sí que verdad que bueno como todos sabemos por tema del cob y todo esto hubo ciertas cosas que no que no fueron posibles hacer como firma de libros firma de discos algunos conciertos que seguro que hubiese podido hacer más pero contento porque bueno saqué el disco salió muy bien la verdad los conciertos que anuncié pude hacerlos y la verdad que todos los proyectos que tenía en ese momento fueron fueron llevados a cabo la verdad y y de muy buena manera oye para paseando a tu single tú eres de los que se pregunta esa noche del 1 de enero pues ya ha sido feliz el año pasado profesionalmente te definiría como que sí o quedaron muchas cosas ahí a medio campo no como te digo todo todo fue sobre ruedas perdón todo lo que tenía en mente se llevó a cabo y fui feliz porque bueno por todo eso profesionalmente oye hablando de eso precisamente considero que es un valiente te lo he hecho desde el primer día yo a mí un músico que es capaz de exigirse y exigir hacer lo que la pensión en cada momento me gusta me motiva pero claro plantearse eso que yo llamo el síndrome del segundo disco con un primer single como el que se ha presentado tiene que mirarse como un tour malet hay mucho miedo cuando uno se plantea un segundo proyecto hay mucho miedo a mirar hacia abajo y decir oye y si no gusta tanto como el primero o eres de los que le gusta plantearse retos hacia eso soy de los que le gusta plantearse retos sí que verdad que este este nuevo trabajo lo llevo planeando y organizando desde mucho tiempo bueno desde mucho tiempo desde el verano pasado donde bueno fui recopilando ideas organizándolo un poco viendo por ejemplo las temáticas que quería que tuviese el disco el color de los videoclips la estética estética también a nivel vestimenta como como quería que fuese y la verdad fui bastante bastante seguro bastante tranquilo porque todo todo estaba pues eso en su sitio organizado y tal y en ningún momento me llegué a llegué a pensar sí si iba a salir bien o mal no 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 salió no sé oye yo creo que en el fondo la única exigencia que te planteaba ser hacer lo que a ti te apeteciera y punto la música que te que a ti te gusta hacer sí exactamente como te digo todo 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 organizados sabiendo ya el estilo de verdad que quería tomar todo fue sobre ruedas porque bueno tenía muy claro lo que quería hacer oye queda diferente ahí porque ahora hablábamos de la velocidad del 2021 de incluso desde el 2020 si me apuras a la hora de crear de pararte de pensar ha habido mucha diferencia con el primer disco que te planteaste te encuentras más cómodo con este traje que hay habéis diseñado para el segundo para el segundo disco es más hecho a tu medida es más tu medida este porque el primer single es una carta de presentación que define muy bien lo que vamos a encontrar no es un traje más a tu medida este segundo trabajo sí sí la verdad que me siento muy cómodo por todo esto porque por ejemplo en el primer disco que fui que fui pues eso un poco de prueba probando a ver dónde me sentía más a gusto tanto cantando como como en el escenario defendiendo esas esas canciones supe ver que las baladas la banda los coros las canciones épicas resulta muy bien amigos y la verdad que me siento muy a gusto por este por esta sonoridad que estoy tomando y por bueno por todo por las temáticas también por la estética oye y a la hora de componer claro porque uno dice vale a ver flavio te sientas dentro del papel en blanco y dices vale vamos a ir hacia esta línea no tienes tus temáticas tienes tus ideas no lo que hablamos en aquella primera conversación que yo te preguntaba oye si yo abriera esa tarja esa carpeta de pendientes cuántos esbozos de canciones habría es muy difícil educarse a la hora de componer y de esa epicidad hacia esa balada que rompe y de toda esa extensión de tu voz es hay que reducirse a la hora de componer por claro en este primer disco hemos visto hacer de todo pues desde desde un primer momento quería tener porque cuando llegué a la sesión de composición en este caso en octubre con junto a claren el productor que llevé como referencia a un tema que es happier de never de billy eilish donde se ve claramente que la canción va encrechendo y entonces le dije oye mira quiero hacer un tema así como lo ves le parece buena idea y pues así surgió no sé quería tener un tema como así me hacía ilusión quería ver cómo cómo podría llegar a sonar y la verdad que estoy contento oye tú como músico barra compositor yo siempre digo que son cosas distintas después de decirme ese argumento porque tú llevabas una canción que te había hecho tilín pues en el caso de este tema de billy eilish y querías tener algo igual es como aquel que entra en una tienda de ropa y dice oye me gusta ese traje pero quiero otro de otra manera pero me gusta de esa manera en la música consideras que está todo inventado la veo por reinventarse pues o son una tercera opción venga te abro de la tercera puerta si el adn el adn de cada uno hace que esa reinvención lo convierta en distinto si está bien si a ver yo es complicado inventar cualquier cosa hoy en día no y sacar algo nuevo bueno a ver no sabría decirte la verdad ahora mismo está volviendo mucho muchas cosas de antes todas estas canciones de pop rock y todo el rector lleva inventándose ha transformado claramente porque bueno no se graba de la misma forma que se hacía antes no se consigue el mismo sonido que antes correcto entonces se evoluciona no a lo mejor no llega a haber nada nuevo pero sí que se nota ese avance a nivel general oye flavio hablando precisamente del single vale hablabas de las del momento que vais a la sesión de composición muy de moda ahora todo esto como es la comunicación con él con el productor claro porque evidentemente eso suena en tu cabeza lo que quiere suena en tu cabeza y hay que interpretarlo y está esa comunicación entre que el que interpreta lo que tú quieres obtener para tu voz y el que te le ofrece cómo ha sido esa química entre entre tu producción y tu creación ahí ha habido que me casi difícil entender sobre eso un 50 por ciento de los sí yo cada vez que me organizan sesiones el equipo de warner de warner chapel siempre le pregunto es músico sabe tocar algún instrumento porque no sé me entiendo mejor con con los músicos sé que puedo explicarme mucho mejor para que para que lleguen a entender lo que yo tomo a la cabeza que yo toque un instrumento también facilita un montón las cosas entonces bueno al ser jóvenes tenemos la misma edad se comparte también lo mismo sí que hay esa química que bueno que siempre es positiva a la hora de hacer una canción oye te apetece en este 2022 que me decías que era una de las cosas que quedaban pendientes de claro ir a esa sección de composición por la maquetita es decir tú hablabas de que efectivamente tenías muchas notas muchas canciones muchos esbozos de temas de letras de sonidos te apetece meterte en ese mundo tan complejo y tan bonito que es también el tema de la producción porque también sería muy interesante que tú llevarás como esa idea ya poquito precocinada y que sea el productor el que te dé el toquecito final que hablan los cocineros te apetece meterte en ese laboratorio que es también la producción saber más de eso pues la verdad que sí la verdad que lo tengo bastante fácil a la ola a la hora de ponerme ya que bueno pues sé tocar instrumentos tengo los medios claro para poder hacerlo entonces no sé es una espinita y clavada que la tengo que quitar no sé cuándo pero pero bueno espero que pueda ser pronto que es el 2022 el año oye claro precisamente en una canción como esta que nos has presentado tiene muchísima carga emocional la letra en la historia que presenta dentro de la letra que se escribe pero claro la felicidad de la de la música se crechendo ese cambio de ritmo ese momento épico no que nos regala en dos puntos la canción también es muy interesante pero para ti que resulta más común trabajar sobrecargar las cintas emocionales en una melodía o que la letra lleve ese peso emocional que te exige la canción porque claro a veces hay que compensar un poco ese 50 por ciento de las dos cosas para ti que te resulta más cómodo pues están las dos ahí 50 50 como dices así que verdad que a la hora de componer sí sí que va antes la melodía antes que la letra entonces intento que la melodía sea buena sea muy buena pero que luego también la letra que encaje sea también muy buena entonces intento que haya un equilibrio entre entre las dos para que para que salga una cosa de bien oye flavio te voy a meter en un pequeño compromiso pequeñito vale yo adoro a los músicos y adora a los compositores a los letristas creo que por allí detrás eso es un piano lo que asoma eso es un negro que tienes desde ese es un piano oye tengo muchísima curiosidad y se lo vengo preguntando a todos tus compañeros de profesión es por vuestro silencio alguien como tú que piensa en música no sé si 24 7 pero con una cierta habitualidad le es fácil quedar la mente despresurizada dejarlo en el silencio como yo digo ese silencio espacial de poder desconectar o casi siempre se piensa en música pues la verdad que teniendo una profesión así es bastante complicado es bastante complicado porque es todo se basa en la música ya sea si te quieres poner a tocar la guitarra te quiero poner ahora tengo que tocar el piano ahora tengo que ensayar la voz tengo que educarla siempre hay algo que te que te incita a la música por eso recomiendo a los músicos a toda la gente que me esté viendo que busque algo busque un hobby que se salga de todo aquello por lo que por lo que de verdad vive en este caso ahora mismo para mí en la lectura de leo ese es mi hobby que me saca y me desvíncula de todo esto de toda esta música que me rodea vamos a hacer un juego que voy a sacar ahora mismo del concepto musical tu hobby es la lectura es una manera también de cultivar el silencio que me recomiendas que lea después de que acabe lo que estoy leyendo pues el libro que estoy leyendo ahora es un libro que me ha recomendado samantha que se llama las confidencias del escritor hugo mendoza que la verdad que está bastante bien es una novela yo no suelo leer novelas no he solido nunca leer libros bastante bastante gordos pero pero la verdad que me está gustando pues mira está muy bien voy a hacer un un pequeño inciso si me permite nuestros queridos amigos de la audiencia voy a hacer un pequeño inciso vale yo te voy a recomendar ya que estamos en buena estaban viendo la portada ya te voy a hacer un pequeño inciso para recomendarte uno esta es la décima vez que le leo asesinato a la sesión a tener una aventura donde pueden salir ya te digo yo con muchos videoclips oye hablando de quién es de exactamente una edición de un libro pues nada más no es muy gordito y además es súper pequeñito pero nunca llegaba a leerlo pues espero que la próxima vez que nos veamos o que nos conversemos me digas si te gusta oye si no te pregunto sobre esto me van a matar teníamos muy claro tu disco tu disco lleva tu nombre y tus apellidos como digo yo pero este segundo hemos hablado de temáticas me has dejado esbozado temáticas sonidos ya sabemos que vamos por ese punto de lucir tu voz en todo su esplendor pero que has querido contar en este segundo disco ya sabemos que el sigle es una carta de presentación insondable pero hacia dónde hemos ido en ese disco que nos puedes adelantar de ese idioma musical de historias de ritmos que nos puedes adelantar de ese trabajo bueno pues a nivel temática yo creo que van a ir todas entornadas al tema amoroso no sólo de una relación sino pues con uno mismo con la gente que nos rodea esa familiares ya sean tales ya sea tu profesión todo va a ir en entornado por ahí a nivel sonoridad como he dicho antes pues se notará bastante la banda épica tienes épica para la edita con con coros con muchas cosas y nada más oye me llama mucho la atención la portada porque esa imagen de fragilidad tan bonitas querido mirar a los ojos directamente sin tus gafas mirar a los ojos directamente al espectador es algo deliberado algo buscado porque el videoclip es muy bonito pero es algo buscado esta imagen directamente mirándonos a nosotros sí a ver esa no es la portada 100% pero esa foto no sé me dijo el fotógrafo a ver tócate el pelo levanta las manos y la verdad que salió bastante bien muy bien oye a qué velocidad activa el corazón minutos antes de estrenar la primera canción de tu segundo disco sigue existiendo según su anillo tan especial o si la verdad que tenía ganas de volver a sentirlo porque desde julio que no sacó nada y tenía ganas de volver a vivir esa noche antes un minuto antes de sacarla ver la reacción de la gente tras ver el vídeo y por las redes sociales tenía ganas y la verdad que fue muy bien te comete sorprenderá algunos comentarios por los primeros mensajes que recibiste que cuál fue ese feedback de los primeros minutos la verdad que todo muy bueno todos no sé en cuanto al videoclip en cuanto a la canción en cuanto a bueno a la temática todo en general todos fueron comentarios muy muy agradables incluso comentarios de gente que bueno que en ese momento que me acaba de conocer y que la había encontrado la canción y la verdad que siempre bueno siempre se agradece algo así oye flavio me encanta esa frase que acabas de decir me parece muy buena gente que te acababa de conocer cuando se sale de la dinámica profesional de la que tú has venido que es lo máximo en el foco de audiencia en el foco de atención cuesta asimilar que de repente te digan oye mira yo acabo de meterme en youtube he visto el estreno de tu videoclip y molas mucho sin saber tus precedentes esa sensación tiene que ser tremendamente bonita también se perdonó se había partido un poquito la esperanza de eso de que todavía habrá más gente que me pueda conocer si si uno al salir de un de un panel así está acostumbrado a a esa audiencia a la gente que sigue el programa y ver qué gente que no me ha seguido desde un comienzo ver que de repente se fija en ti dice oye el chaval mola pues pues siempre pues no sé me me hace también un poco seguir con esto seguir que saber que ahí puedo llegar a más gente exacto exacto oye te voy a hablar del síndrome coche tú conduces labio estoy en ello estás en ello bueno has escuchado el single ya en el coche eso tan bonito que decís los músicos de poner el síndrome en el coche agarrar el volante bueno en tu caso el volante la auto escuela no pero e ir en el coche y escuchar el single a todo volumen sí sí lo escuchaba como es esa sensación es super guay siempre en el coche las canciones son increíbles según el bajo que le pongas porque a veces revienta pero pero la verdad que ya lo dirá la gente porque yo para mí se escucha increíble siempre oye te has planteado o está planteado o se ha grabado se va a hacer colaboraciones especiales para este segundo trabajo vas a apostar por reforzar con algún fit de peso de calado con con otro compañero de profesión o volvemos a apostar por ti en tu voz y con eso basta pues yo espero que si las haya yo bueno se ha se ha propuesto el tema colaboración a varios artistas espero que por fin o sea me gustaría que en este trabajo en este segundo trabajo hubiese más más colaboraciones ya que en el primero sólo tuve una correcta me gustaría que bueno que en este pueda darse el caso de qué de que bueno de que eso también hace colaboraciones en que surjan exacto porque claro cuando tú te planteas las canciones de este disco cuando de repente las estáis poniendo en el corpus del disco el tema uno los entre está tal tal de repente cuando te llega a tus manos una canción tú eres de los que te pide el cuerpo oye y si llamamos a compartimos con te piden a veces las canciones compartirlas con alguien por la voz por la tesitura por la intensidad por la historia por lo que sea también te piden las canciones eso te piden a gritos cantarlas con alguien si han sido pocas la verdad porque prefiero la verdad que si hago una colaboración que sea conjunta al cien por cien que nos sentemos los dos desde cero y nos pongamos a escribir claro para que la canción aunque la saque yo o la saque él o ella se sienta bueno se sienta que la canción es nuestra al cien por cien lo que he empezado a escribirla yo y que yo se la mando y así el que son es decir que vamos a entrelazar las canciones de tu disco con esas futuras colaboraciones que pueden aparecer entre medias que es un poquito es el planning que podía surgir en el 2000 y girar entendiendo que un micro nos dejará en paz de alguna vez entiendo que es girar giraríamos en verano correcto tenemos ya la gira planeada en la cabeza o todavía eso es muy pronto para decirlo pues sí que hay fechas ya más o menos cerradas estoy a la espera de que me den pie para poder anunciar pero pero aún no está concretado del todo entonces por eso no me no me han dejado poder decir nada te voy a contar una anécdota para el final intenté hacerme un ejercicio ponerme en tu piel y esto es real tal cual el otro día estaba en un transporte público y de repente ya sabes que la gente muchas veces lleva la música a el volumen o sea los cascos salen y escuché a alguien que estaba escuchando tu cine de hecho había alguien lleva su lista de spotify de su lista y te aparecía tu nombre no hay la canción pero te ha pasado te ha pasado alguna vez de ver así como indirectamente alguien que escuche tu canción y te entra ese cosquillo especial de decir que la está escuchando alguien qué bonito es que ha pasado también a no 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 me ha pasado la verdad me gustaría que me pasase pero pero por ahora no nos ha dado el caso pues nada a partir de ahora lo que tienen que coger es este trocito de la entrevista y mandar súper capturas a flavio para ver cuál es la relación de la gente cuando está escuchando el cine que es lo más bonito te lo aseguro que te puede llegar a pasar amigos se nos ha olvidado algo que hubiera gustado que pusiéramos como firma como rubrica esta conversación o nos hemos acercado a lo que a lo que querías contar te decía que si nos hemos acercado a lo que quería contar o quieres que poder hagamos que se nos ha olvidado que te hubiera gustado esperamos pero yo creo que está todo más que dicho yo creo que está la verdad pues perfecto es lo que tú haces amigos sigue disfrutando de eso tan bonito y tan difícil que es crear que es componer pero sobre todo lo que es tan difícil como diría aquel grande hacer musicalmente lo que te dé la gana ojalá sigas podiendo hacer mucho y que el 2022 amigo también lleve tu nombre lo llevó el año pasado tu disco caló llegó sorprendió nos sorprendiste también con tus letras y tu libro hoy hablando de eso el 2022 nos puede traer más libro o no no por ahora no creo que todavía no pero bueno ahora en él en el disco pero no lo descarta puede estar ahí una opción para pues amigo ha sido un verdadero placer nosotros te lo hemos dicho siempre que queremos que seas muy feliz ya lo eres pero de ese no es el feliz tristón que nos hace la ruptura de cualquier cosa de cualquier relación o cualquier como se describes en tu videoclip si no nos gusta que seas feliz con la música que disfrutes con la música y sobre todo que el 2022 sea el sitio de verte en muchos escenarios y muchas veces disfrútalo amigo y nos vemos con la salida de tu de tu nuevo disco abrazo enorme gracias